En el Líbano hay miedo a una guerra inminente contra Israel. Gran parte de sus habitantes temen que el conflicto en cercano a Oriente pronto alcanzará su país. Los enfrentamientos entre Israel y la milicia de Hezbollah se agudizan cada día. Hay días en que parece que la región fronteriza entre Líbano e Israel ya está en guerra. Drones no tripulados israelíes cruzan el cielo, mientras la milicia Hezbollah, respaldada por Irán, se enfrenta al ejército de Israel. La mayoría de los civiles a ambos lados de la frontera ya han abandonado la región intranquilos ante la posibilidad cada vez más cercana de que Hezbollah los hunda en una guerra con la que los ciudadanos no tienen nada que ver. Es que, a diferencia de otras oportunidades, las propias autoridades de Hezbollah reivindican los ataques contra objetivos israelíes. Nuestros corazones, mentes y almas, nuestra historia, armas y misiles y todo lo que tenemos está con ustedes porque somos la resistencia que se fundó originalmente para ustedes y para Palestina y Jerusalén. Los refugiados internos están convencidos que el Líbano no está preparado para una guerra. Para ellos, el país tiene enormes deficiencias hospitalarias y de infraestructura. Las consecuencias podrían ser similares a las que sufren los palestinos en Gaza. Los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel resurgieron tras los ataques de Hamas el 7 de octubre en territorio israelí que se saldaron con cerca de 1.200 muertos y 240 secuestrados. Tras semanas de escaramuzas, el conflicto parece escalar en la región fronteriza. Hasta ahora, han muerto más de 185 libaneses, entre ellos 141 miembros de Hezbollah y 14 soldados israelíes. La semana pasada, tanto el ministro de Exteriores de Estados Unidos, Antony Blinken, como su homóloga alemana visitaron al primer ministro libanés con el fin de desescalar la situación en Beirut. No obstante, se trata de una misión complicada. En muchos países occidentales, el ala militar de Hezbollah es considerada como una organización terrorista. En el Líbano, en cambio, la milicia es vista más bien como una fuerza política. En varias ocasiones, Hezbollah ha formado parte del gobierno del país. Sin embargo, los representantes de Occidente no hablan directamente con la milicia chiíta, que es financiada, sobre todo, con dinero de Irán. Para los especialistas y diplomáticos occidentales, tanto la población como el gobierno en el Líbano son meros espectadores y razonan que Hezbollah persigue sus propios intereses estratégicos, que no necesariamente son idénticos a los intereses del Líbano. En este punto hay que recordar que ese grupo extremista armado forma parte de la coalición regional con Irán y otros actores, también llamada Eje de la Resistencia. Sus miembros tienen otros objetivos. Y no son justamente defender al Líbano y salvar su estabilidad. Sus principales enemigos son Israel y Estados Unidos. Otros expertos, como Kelly Petillo, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Irán y Hezbollah, no están interesados en que la guerra se expanda. Sin embargo, opina que la situación sigue siendo sumamente delicada y que el riesgo de cometer un error que altere el equilibrio es enorme. En el Líbano crece el miedo de que este frágil equilibrio se pierda. Y es que muchos libaneses no confían en la capacidad de su ejército, que se considera más débil que Hezbollah.